Pues bueno, incluido en el último disco hasta la fecha de Eterion. Leviatán, el decimoséptimo disco, 17 discos, ¿eh? Más de 30 años de trayectoria, madre mía. Parece mentira, pero cuando el líder de la banda, Cristófer, hizo el primer disco, yo tenía dos años. Sí, sí, sí. Te puedes imaginar. Bueno, Rosalía, que se lo han tragado enterito tanto María como José. José, ¿te lo has comido? ¿En serio? Sí, sí. Hay un momento en que digo, la estoy liando, ya estoy hablando de más. ¿Cuándo ha dicho Riff? Te has delatado, no tendrías que haber dicho Riff. Rosalía no diría Riff, no diría Riff. Bueno, ¿cómo gira tu vida en torno...? No te la comas de vista que Rosalía tiene un... bueno, tiene mucho baraje musical. Sí, podría ser que sí. El disco anterior era un discazo, el nuevo no lo sé. El mal querer era muy bueno. Y el de Los Ángeles también. El punto de vista del flamenco y tal, era un discazo. Entonces, bueno, no sé, ¿eh? Lo mismo un día nos sorprende porque aquí me espero cualquier cosa. José, ¿qué te parece a ti el Motomami de Rosalía? Pues tiene sus puntos altos, sus puntos bajos, tío. Me parece que no es lo que está diciendo la prensa, pero es un buen disco. A ver, yo para mí, contextualizándolo en la fiesta, te puedo decir, qué horrible es Chiquenteriyaki, qué horrible es Saoko Papi Saoko. Incluso hace tres semanas andábamos diciendo aquí, ¿qué pasa con Rosalía? Silvia, ¿tú no puedes opinar o sí? Sí. Decías, tiene los puntos de pachangueo, qué tal. Contextualizándolo en la noche. Tú sales una noche y te queda un Saoko o un Chiquenteriyaki y es un temazo. Con unas copas de más es un temazo. Y luego tiene unos puntos el disco virtuosos, tanto flamencos como la canción que, por ejemplo, le dedica a su sobrino o la canción que sale su abuela. Espectacular. Espectacular. O sea, tiene cosas espectaculares y aquí tenemos las orejas muy abiertas y sabemos reconocerlo. A ver, es que si puedo decir algo, yo creo que Rosalía es sobre todo un intérprete sobresaliente. Sí, sí, sí. O sea, como ella, muy pocas personas, ¿eh? Y entonces, claro, es que Rosalía tiene la ventaja de que puede hacer lo que quiera que va a ser bueno, porque ella es buena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, pues ahí también pasa eso, de que te hace temas, de que, claro, no sé, son dudosos. También todo lo que es nuevo es dudoso. Entonces, yo qué sé, tampoco me quiero columpiar. Lo mismo lo que ahora te digo que no me ha gustado, dentro de dos meses te digo, pues mira, ahora me estás flipando. Pues yo tengo los, yo lo reconozco. El tío que lleva mis rojas del rock, tengo los dos primeros discos de Rosalía y me voy a comprar este. Y hablando de Rosalía, Sirem, Rosalía. A ver, que te estamos escuchando a ti y tú eres la protagonista. Bueno, vamos a tener una charlita. Mira, dices que tocas muchos palos hasta villancicos, ¿eh? Bueno, escucha, eso, lo de villancicos es una historia muy loca y ya lo contaré. A ver, a ver. Sí, sí, por fin es Navidad. A ver, a ver. Sí, sí, fíjate que... Sí, 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 bájanos, bájanos, Silvia, que nos está hablando Rosalía. No, fíjate que esa es una historia súper loca porque a raíz de la pandemia han ido pasando cosas en general. Pero bueno, esta es una de ellas. Yo empecé a hacer unos vídeos de cover de canciones suecas, que de hecho esta canción es una versión en español de una canción sueca súper famosa. Esta versión es súper, súper, súper mega famosa. O sea, imagínate el villancico más famoso en español, pues, este sería la versión sueca. O sea, la versión española sería una versión sueca, ¿no? Total, que empecé a hacer unos villancicos traducidos por mí con una letra mía y yo, pues, ajena a toda la industria musical o a lo que se cuece allí. Esto se ve que no se puede hacer, está prohibido, o me pueden denunciar o demandar por lo que sea. Y yo, pues, subí mis vídeos a YouTube y un día me viene un correo del autor de la canción pidiéndome, por favor, que quitase el tema, que no podía tenerlo ahí, que me iba a denunciar. Bueno, te puedes imaginar el drama. Dice, ay, que me ha de quitar un villancico. No, 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 pero imagínate que le decía el hombre que como no lo quita este denuncio, que esto es súper serio, que no sé qué, claro. Y yo sabiendo que el compositor de uno de los temas más vendidos en Suecia está hablándome, diciéndome, quita esto, era como, joder, no sé yo qué sé. Y después de eso, pues, el tipo se ve que me volvió a escribir y, oye, pues es que me mola tu versión, ¿me podrías hacerte una letra de unos cuantos temas y tal? ¿El mismo tío? Sí, sí, sí. El compositor, el compositor del tema sueco, me pidió que yo le hiciera unas letras en español de unos temas suyos. Y bueno, y al final acabó en esto. Esto es un lanzamiento que hice para México y para Nueva York, una versión en inglés, una versión en español de ese villancico. Y bueno, pues salió de la nada, ya te digo, de una... pues una tontería que empecé a hacer en la pandemia, fíjate. Sí, sí, sí. Pues fíjate hoy que hemos fichado en mis redes al rock, José, a la Roxalía, como le llaman sus amigas. Sí, un honor a conocerla, un placer. La Roxalía. Y digo yo, ¡trash, trash! Y ahí ya lo tenemos. La Roxalía, total. Le llaman la Roxalía. Oye, si quieres volver, Silvia, al final fichamos a todo el mundo. Yo no he oído expresarse, digo, nos va a hacer una sección. La cantanta... Bueno, a ver, ¿cómo llegas tú? O sea, de tu Elche natal, empiezas a cantar en un coro. Luego te pones a cantar en un grupo de folk metal porque te gusta, empieza a molar el rollo. ¿Cómo se llamaba el primer grupo en el que estuviste, con 15 años? Bueno, con 15 años empecé en un coro de extensionistas. O sea, te puedes imaginar, aquello era... Yo empecé con mi madre a hacer... Aquí en mi zona se canta mucho habaneras y estas cosas, ¿sabes? Que son canciones que vienen de Cuba y tal. Y empecé haciendo eso. Y mi grupo, luego, pues, yo creo que entreguen, tenía unos 20 o por ahí. Se llamaba Siren. Y, de hecho, yo mi apellido artístico lo cogí de ese grupo. Porque mucha gente me conocía. Pues mira, Rosa de Siren o Rosalía de Siren. Y al final me quedé con Rosalía de Siren, Rosalía de Siren. O sea, me quedé así. Era más sencillo de lo que creíamos de adivinar, pues, el nombre del grupo. Y bueno, y luego, pues, o sea, Villancicos, hablábamos. Has picado de... O sea, que te gustan muchos estilos. Has cantado dance y conoces perfectamente, creo yo, las fiestas de los pueblos y el circuito de la BBC, ¿no? Bueno, lo que es la BBC y la verbena, ese gran mundo oculto español que todos los heavy reniegan. Sí, sí, sí. Pero la mayoría de ellos han picado de él. Han pasado por ahí. Pero vamos, está clarísimo. Sí, sí. Y bueno, yo no reniego de él ni renegaré jamás. Porque me ha enseñado muchísimo. De la verbena he aprendido muchísimo. Y le doy gracias a la verbena y a todo eso. Y a todos esos estilos diferentes que me ha obligado a hacer. Bueno, desde pasodobles hasta... Yo no tengo ni idea de cantar un pasodobles. Y hasta Sonia y Selena también. De todo, de todo. Islas Canarias. Islas Canarias. No me ha tocado. José, pídele una que nos la canta. Pídesela, José. Una. Que no, que no. Legalización. ¿Has cantado Legalización? Va, hombre, va. Reconócelo. Mil veces. O sea, el sol que son. La polla recor, los suaves. Bueno, todo ese repertorio era un clásico de cada noche. Y bueno, tiene un huequito en mi corazoncito. Pero... De ahí de la BBC también venía Bisbal. No sé yo si tú alguna vez habrás entrado en... Pues habrás intentado entrar en una academia o en algún programa televisivo para darte a conocer o... Pues fíjate. En la voz. Yo creo que cuando tenía 18 años hice el casting para OT. Sí. Y... Me di cuenta de que eso no era para mí. No, no, no. Qué va, qué va. Aparte que yo era... No tenía nada de formación entonces y... Y cantaba como el culo. Vamos a ver. Hay todo que decirlo. O sea, yo he aprendido mucho, mucho, pero después... Y en ese momento, pues no. Ni era el lugar, ni era el sitio, ni... Ni estaba preparada realmente para eso. Bueno, oye, te escuchamos aquí cantando esta versión de Sauron. Con tu compañero en Terium, Thomas Bigstrom. Madre mía, cómo pronuncio el inglés. Tú me vas a tener que enseñar. Volverás aquí en mi ruido de Sauron. Estamos muy locos, ¿eh? Cada vez que te llamemos pasarás un buen rato. Me espero cualquier cosa ya. Cualquier cosa. La rock salía. Trash, trash. Aquí la tenemos en mi ruido de Sauron. Cantando en el homenaje a Sauron. Tranquilos. Hay aquí una pandilla de locos. Un grupo americano que se llama Snaked, que toca este viernes en Salou. Y quieren entrar a sabotear. Esperaros que estamos entrevistando a la Rosalía. Tranquilos. Mira, y a ellos se la he colado también porque han puesto como una cara... ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Han quedado locos. ¿Pero qué es la Rosalía que canta? Rosalía Sairem, que canta el Losterion. ¿La Rosalía? La Rosalía, sí, 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 sí. Pero hablamos de orquestas y tú hoy en día estás metida en una orquesta molona. Bueno, estudias canto en el conservatorio, bueno, en el Instituto Teresa Breganza de Madrid. Y eso te acaba llevando, estudiaste, y eso te acaba llevando a musicales molones. El caso de Symphonic of Infloid, History of Rock, o en el que andas actualmente, el Symphonic Rhapsody of Queen, en el cual coincides con dos componentes de Terion y empieza tu historia en Terion, ¿no? Exacto, justo. Allí conocí a Thomas Dijkstrom, que lleva desde el 2011 o 2012 en el show, lleva haciendo muchos años. Y a Christian Vidal, que es el guitarrista, que es argentino. Y, bueno, yo me los encontré y hice súper buenas miras con ellos y, nada, de ahí, pues acabé conociendo al líder de la banda y, bueno, cuando hubo una vacante, pues, mira, tuve la oportunidad de acabar ahí. Y, mira, ahí estoy, muy bien, muy a gustito, muy feliz y muy contenta. Bueno, aparte de estudios de música, bueno, oye, ¿qué te voy a decir? Vamos a dar fechas, porque vamos a hacer aquí una entrevista o una charla. José, te tenemos ahí entretenido cuando quieras colgarnos. Dices, venga, va, yo ya me voy, que tengo que hacerme el pan con tomate y el jamón, ¿eh? Pues nada, chicos, que tampoco tengo mucho que decir, tío. Así que nada, un saludo a todo el mundo. ¡Hala! Rosalío, adiós. Un besito. Un beso. Un beso, chao. Un beso. Bueno, con lo de Queen, lo tengo aquí todo apuntado, ¿eh? Lo tengo aquí todo apuntado. 21 de abril, Granada, 28 de mayo, en Lleida, 5 de junio, Sevilla, 10 y 11 de junio, en Lanucia, que no sé dónde está ahora mismo, dímelo tú. Esto está cerquita de Benidorm, en Alicante. Muy bien, 18 de junio, La Coruña, y del 9 al 31 de julio, ahí nos vamos a ver, en el Teatre Tivoli de Barcelona con Symphonic Rhapsody of Wind, que si veis los vídeos por internet, eso da gloria. Y con Terion, la segunda parte del Tour de Leviatán. Bueno, pues que os vais a recorrer toda Europa a partir de entre noviembre y diciembre. Tengo aquí un montón de países apuntados, ¿no? Bueno, vais a estar en el Hellfest, en el Hellfest vais a hacer un harto en la gira de Symphonic Rhapsody of Queen, en Clisson, en Francia, y luego vais a recorrer, pues aquí tengo un montón de países, Francia, Suiza, Alemania, Hungría, Eslovaquia. Madre mía, ¿dónde te has metido? ¿Qué perspectivas de futuro más chulas tienes, Rosalía? O sea, cuando entras en Terion, bueno, antes escuchábamos un tema que te he dicho, pásame algo en lo que tú participes. Leviatán es la primera parte de una trilogía. Exacto. Supongo que al ser ya componente del grupo de pleno derecho, pues irás grabando más cositas con Terion y, bueno, y escucharemos más todo. Bueno, de hecho, antes de irnos de gira este fin de año, sale la parte 2 de Leviatán, bueno, es que me llaman, sale en inglés, Leviatán. Sale la parte 2 el día 23 de septiembre. Y, bueno, ya está grabada y ya está todo preparado para ese día. Así que, sí, estuvimos grabando y, de hecho, estamos ya con la tercera parte ultimando detalles y seguramente entraremos a grabar pronto, si no, a lo mejor en verano. O sea, que esto está yendo súper rápido. Pero, claro, o sea, tú de golpe estás en Elche, estás haciendo la gira de Symphony Rhapsody of Queen, que yo no sé si salís de España, creo yo, que estando gente internacional, sí que debéis salir de España bastante, pero lo de Terion ya es recorrerte el mundo y entrar en un grupo histórico del metal sinfónico. Sí, o sea, realmente a Terion le llaman los padres del metal sinfónico. Claro, es eso, son los padres del metal sinfónico. En tu casa, en tu casa, la mamá de Rosalía, el papá de Rosalía, ¿cómo ven a la niña hoy en día? Los del coro, los pensionistas del coro. Flipando un poco, la verdad. O sea, porque tú ahora mismo, ¿dónde vives? ¿En Elche, en Estocolmo? ¿Dónde estás normalmente? No, yo vivo en Elche. Sí, sí, sí. O sea, lo bueno de trabajar a este nivel es que realmente no tienes tampoco que estar tan encima en cuanto a ensayos y tal. Se hace mucho más fácil trabajar en la distancia y, bueno, desde aquí le puedo hacer todo y, de hecho, el último disco se ha grabado desde nueve países diferentes. Sí, o sea, es un crisol de culturas eso, ¿no? Es un crisol de culturas y de nacionalidades, Terion. Totalmente. O sea, ya suecos queda un poquito en la banda. ¿Y tú qué chapurreas? Porque en Terion se hablan varios idiomas, tengo entendido. Bueno, en las canciones de Terion. Bueno, en Terion se habla hasta idiomas que no existen. O sea, te puedes imaginar, yo cuando llego y me tengo que aprender, pues, un setlist que tiene, a lo mejor, canciones en inglés, en sueco, con trozos en español, con trozos en... Madre mía, ya están entrando los locos estos, Rosalía. Vamos a hacer una cosa. La Roxalía va a volver a mi rollo de ser el rock. Hacemos una sección aquí. Bueno, cuando queráis. ¿A que sí? A mí me ha dado muy buen rollo tenerte hoy. Y podemos ir hablando de la actualidad de Terion, de cuando se acerque el concierto de Barcelona. Mira, ya de paso, además, ¿sabes para qué lo hago? Para pedirte un par de pases de prensa. Tengo más morro, tengo más cara que espalda. Y están aquí los Snaked. Pero ¿dónde vais con cervezas en la radio? A ver. Son un grupo... Ay, me parece que... ¿No te acuerdas de nosotros en The Emmys? Luego les verás las pintas en casa y fliparás en colores. Que no me traigáis a mi cerveza, que no he cenado. Yo no puedo beber cerveza. Silvia, ¿qué imagen voy a dar yo? Me la tomo después. Me la tomo después en Industry. Rosalía, muchas gracias. Un beso. Bueno, pues un beso y un saludo a todos. Y nos vemos pronto. Nos vemos y nos escuchamos. Ya te molestaré yo ya. Cuando pase la Semana Santa ya haremos algo aquí. Ya nos inventamos algo. Silvia...